de maría bueno señores lechonero el boricua lechonero el boricua está rompiendo corazones con la comida mira mira le estoy copiando las recetas al paladar criollo allá en la alejandrino le estoy copiando la receta mira esta ensaladita de papa mira mira a esta hora le estoy copiando las recetas jajaja eso no es nada ahora es que van a temblar mira esto mira le copié las recetas chuletas borrachas y cuando uno está jugado no está borracho no es lo mismo pero sabemos todo que está mira hay un boceto tuyo allá en homie hay un boceto tuyo que dice se busca y ahora saben una cosa que a homie le preguntaron si vendía bolita y él dijo no no está en la chistra que debe aquí el desgraciado debe una chistra que llega hasta abajo y siempre dice lo mismo dame tiempo que estoy finito estoy finito dame tiempo y lleva como cinco años ha listado allí desgraciado estamos recogiendo firma para sacar los cal y traer a otro cuánto cuánto firman cuánto firman oye y hablando de dónde está viroldo y por qué tú no tienes precaución al cruzar la calle para que ellos se paran como que se они tú no viste ese asistente ahí ahora pero chocaron ellos yo no ¡Ajá! Mira, llegó la ambulancia. Mira, mira, el muerto. ¡Mira! El muerto. ¿Viste? El gato siempre tiene que bajarlo del postre. ¡Va bien, María! Tiene que tener precaución, Virordo. ¿Y dónde? ¿Para dónde tú cogiste? Que yo te dije, ven temprano para que me ayude. Yo estaba allá abajo. ¿A dónde? Allá abajo. ¿Dónde, Virordo? Allá, tú sabes. Pero como si yo supiera, no te preguntaba. ¿Dónde tú estabas? Allá abajo. ¿Dónde? ¿Qué haces, don Gapo? Allá, ya sea, don Gapo. Ese es un viejo malo, embustero, Virordo. Ese es un viejo embustero. Yo no te quiero ahí. Él es bueno. ¡Ah, no es bueno! Él es bueno conmigo. Contigo no es bueno. Él es bueno conmigo. Te está engañando. No, me está engañando. ¿Ah, no? No. Ah, ¿qué ha hecho don Gapo por ti? Bueno, ahora mismo mira lo que me regaló. ¿Qué te regaló? ¿Esa es la espada de Star Wars? Sí, mira. Que me la regaló. Pero, Virordo, ¿yo ha visto la espada de Star Wars que prenden? Sí. Eso fue lo que me dijo don Gapo. Él me dijo que está prende, Pedro. Eso yo las he visto que prenden, Virordo. Sí, pero... ¡Te regaló una espada dañada! No, funciona. Pero si no prende. Él me dijo, don Gapo, me dijo, mira, Virordo, te voy a regalar esa espada. Y dile a tu tío manejo que te compre las baterías. ¿Que yo qué? Que me compre las baterías. Yo no voy a comprar baterías a nadie. ¡Cómprame las baterías! Yo no te voy a comprar baterías. ¡Cómprame las baterías, hombre! No te voy a comprar baterías. No seas malo conmigo, hombre. No te voy a comprar baterías. No te voy a comprar baterías, tío. No voy a jugar en casa. Olvídate, aquí no hay chavo. Si quieres, métele cucubanos ahí adentro y de noche la brilla es así. ¡Ah, hombre! Pero no. ¡Ay, yo compre las baterías! No tengo chavo para baterías. Oye, pai, qué mala fe tú eres. Yo no soy pai, a mí no me digas pai. ¡Cómprame las baterías! ¡Dígame a mí, tío manejo! Tío manejo, cómprame las baterías. No voy a comprar baterías. ¡Pero cómpramela! ¡No me hable, panga! No quiero que me menciones más las baterías. ¡Hombre! No me las menciones más las baterías. Pues está bien. Está bien. Tío manejo. ¿Me vas a mencionar las baterías? Ya, entonces dime, ¿qué? ¡Cómprame pila! ¡Una pila eres tú! ¡Tú eres una pila! ¡Tú eres una pila de... 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 Espérate. Pila no quiere decir eso, es otra cosa. ¿Qué es otra cosa, qué? Pila. ¿Pila, qué es pila? Batería, cómprame batería. ¡No, guapa! ¡Cómprame batería! Y te calla la... Mira, llame el putifrute, mira. ¡Guapa! ¡Y, malejo! ¡Guapa, te confrute! ¡Ay, maría! ¿Estás bien? Ah, sí, todo bien. ¡Ay, maría, manejo! ¿Putifruti? ¿Y ese pelo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Parece el sofacón de salepacto. ¿Qué es eso? Ay, es que viene corriendo. ¿Ah? Venía corriendo para acá porque tengo algo que contarte. ¿Tiene que qué? Algo que contarte. ¿Qué pasó ahora? Mira. Estoy vendiendo la maleta. ¿Está vendiendo qué? La maleta. Pero ahí usted tiene los artefactos de ejecortar. ¿Cómo la va a vender? No importa, la voy a vender. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero que te entere todo el mundo. Ahora voy a ser artista. Permiso. Permiso. ¿Qué pasa? Tío, manejo, cómprame la batería. ¡Ale, ya sea la batería! ¡Yo no conozco la batería! Que usted va a ser artista. Voy a ser artista ahora. Ah, usted participó en las de eso que hace Sonchen para... No. Para ejecacturar talento. No, señor. ¿Y qué? Ahora voy a cantar en una orquesta de merengue, en el frente de una orquesta. ¿Usted va a cantar? Sí, señor. ¿Usted? Sí. ¿Cantando al frente? Al frente. ¿Y bailando? Y bailando. ¿De verdad? Sí. ¿Con la gran manzana? No. No. Con Mr. Roque no. ¿Y con quién? Con Richard y Rickazuin. Me llamó a mi casa. ¿Con Rickazuin? Con Rickazuin. ¿Richard el Flaco? Sí, porque votaron a uno de Rickazuin. ¿Te parece una lombriz de agua tuerca? Sí. Ese mismo. Ese mismo. Pero venga acá. Pero si esa orquesta está completa, ellos quieren todo. No, no, votaron a uno. ¿Votaron a uno? Sí. ¿A quién votaron? A Fernan. ¿Votaron a Fernan? Sí, a ver si lo votaron del grupo. Ay, tú disfrutes, venga acá que yo le voy a decir una cosa. ¿Qué? A Fernan lo están votando de todos lados. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¿Y por la gente qué es ese puyachos? No, para mí no me gusta, o sea, para mí no me gusta sembrar cizaña. Pero el flaco tenía hace tiempo que haberlo votado. Porque no, no, no sabe, no te llegue con la banda. Oye, que marco. ¿Qué? No seas más la leche. Ay. Vaya en la boca. Mira, cómprame la batería. Yo no lo compré la batería, te dije. Oye, cómprame la batería. No, no lo compré la batería. Y como te estaba diciendo, venga acá. ¿Qué? Y estuvimos ensayando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Ensayando qué? Los bailes y todas esas cosas hay que con el flaco. Hay que bailar. Y ese merengue que prendió en candela. Pero usted fue a la casa del flaco. No, nene, por Zoom. ¿Por qué? Por Zoom. ¿Tú sabes lo que es Zoom? Bueno, pues claro que sí. ¿Qué es Zoom? El muñequito de los pica piedra que aparecía así. A ti. Dale. Dale, 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 burro. Desgraciado. ¿Qué, marco? Mira, en un minado se permiten escenas amorosas, ¿sabes? Y te dieron salir de atrás del negocio por la noche y después salió un tipo. Mira, te manejo. Cómprame la batería. ¡Vale, yo sé a la batería! Yo no voy a comprar batería, virondo. Mire, dígame, entonces, ¿y qué? Pues ya me decidí contar. Entonces estoy esbaratado. Tengo estas piernas esbaratas. ¿Tienes neuropatía? No. ¿Y qué tiene? Lo que tengo es cansancio en las piernas. Todo esto se me sube para acá arriba. Y cuando escucho un merengue, las piernas se me quieren salir. Y rusco a bailar donde sea. ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, pero, estuvo ensayando tanto merengue que, ah, claro, desde las 10 hasta las 6. Si escucho merengue se te van las piernas. Se me van las piernas a bailar. A ver si es verdad. ¡Haga, haga eso! ¿Qué pasa? ¿Y frutti qué pasó ahí? Ay, perdón, 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 perdóname. Perdóname, es que lo que pasa es que yo escucho merengue y se me van las piernas a volar. Mire, venga acá. ¿Qué? Eso es un niño. ¿Cómo te vas a acogiarme? Discúlpame, mil ordín. No soy un niño, cómprame las baterías, tío Maneco. ¡Váyanse a las baterías! Bueno, ya que estoy aquí... Quédese tranquilo, tiene que controlarse, tu disfrute. Ya que estoy aquí, tengo un almuercito. ¿Almuercito? Sí. Ah, vamos allá, aquí tienes. Permiso, tío Maneco. Ah, dime, papá. Toma, podrías comprar las baterías. Toma, las baterías. No sabe mandar con las baterías. Cuidado. Ya no voy a comprar baterías. Cuidado. Mira, tengo ensaladita de papa. Ay, por favor. Ah. Hay ensaladita de papa, ¿verdad, tío Maneco? Sí. Y chuletas ahumadas. Chuletas borrachas. Ahumadas. Son lo mismo, si estás ahumadas, tienes que estar borracha. Ay, qué rico. Maneco, cómprame la batería. Cómprame la batería. Pero, cheo prieto, así se sirve comida en la lechonera alboricua. ¿Qué Maneco, cómprame la batería? De veras, canchote. Maneco, así se sirve en la lechonera alboricua. ¡Cómprame la batería! ¡Ay, yo soy la batería! Ay, gracias. ¿Quieres algo yo tomar? Sí, un juguito. Mira, un juguito. Ay, yo no voy a buscarlo tú. Ay, yo no voy a cogerla tú. No me compraste la batería. Yo quiero que me compre la batería. ¡Cómprame la batería! ¡El favor! ¡China, china! Me encanta china. Dame china. Ay, mira. Juguito de china. ¿Qué dices, tranquilito? Sí, gracias. Ay, María, ese chuletito. Ay, linda. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a llevar las palabras criollos? Sí. Ahora nada. No, no me voy a comprar la batería. Y déjame tranquilo. Mira, ahí viene un clientino. Claro, sí. Lo hacemos. Está bien, pero yo te dejo porque voy a almorzar entonces. Ah, ¿cuál está el doble morino? Dale, caballero, que estés bien. Te cuida. Ah, ¿quién es esa nena? ¿Quién es esa nena? Es un amigo, es un amigo, es un amigo, es un amigo. Ah, pues tiene el pelo largo. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Tengo a almorzar, tengo hambre, pero como loco. ¿Qué tiene hoy por ahí? Tengo una ensalada de papa y chuletas borracha. Ah, ahumada. Ahumada, ahumada. Ahumada. Borracha. Sí, ahumada. Ahumada quiere decir. Cuando usted se ahuma. No, no, eso es otra cosa. Cuando usted se mete esa cerveza de botella así. Ah, no, no. Usted se ahuma. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, eso ahumada, eso es otra cosa. Ah, pues quiere, quiere, para llevar. Sí, para llevar, por favor. ¿Quiere ensaladita de papa y chuletas? Sí, eso mismo. Ah, ¿qué esco? Sí, yo. Me voy a comprar las baterías. ¡Váñase a las baterías! ¡No! No me voy a comprar las baterías. No, no hay baterías. Ok. Soy yo. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¿Qué pasó ahí? Es que tú sabes que yo escucho a Merin y las piernas se me van solas a bailar. ¡Pero eso es un cliente! ¡Pero discúlpenme! No falta respeto de esa, caballero. Mira, ¿qué le pasa a usted? Discúlpeme, por favor, discúlpenme. ¿No vienen aquí y pasan estas cosas? Y ahora menos, ¿no se supone? Mire, disculpe, caballero. ¡Qué madre! Es que él va a tocar con una orquesta y se le van las piernas. ¿Qué decir? Sentado ahí, quieto. ¿Qué más rato uno pasa aquí? Disculpe, Betón. ¿Se dijo que quería? Sí. ¿Saben las de papas? Sí, la chuleta y la ensalada de papas, claro. Ajá. ¿Cómo va a comprar la batería? ¿Qué, qué? La batería. Yo no voy a comprar baterías a nadie. ¡No! Espérate. ¡Espérate! 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 Pero, caballero, que falta respeto es esta. ¿Qué poca de vergüenza es esta, mi madre? ¿Qué pasó? Mire, disfruta. No, 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 no. No me dé nada, no me dé nada. Y yo le voy a hacer mala promoción a este negocio para que lo cierren. ¡No, pero mire, señor, ven acá! ¡Mire! Mareco. Mareco, discúlpame, por favor. Se me fue un cliente. Perdí una venta. Lo sé, lo sé. Es más, vamos a hacer algo. El almuerzo de yo te lo voy a pagar. ¿Usted lo paga? Yo lo pago. Pues debe pagarlo porque yo perdí esa venta. Sí, sí, perdón. Pues siéntese ahí. Sí, señor. Y me debe dos almuerzos. Dos. ¿Y uno? Seguro que sí. ¡Espérate! Ya que tú no me llevas cosas por el campo. Ya que no me has comprado el gallo. Tú me compras las baterías. ¿Para qué tú quieres las baterías, Virordo? Yo quiero las baterías para la espada de Star Wars. ¿Para espada? Sí, para espada. ¿Para esta espada? Sí. ¡Ya no necesitas batería! ¡Ya! ¡Ya! Ya no necesitas baterías. Ah, yo no necesito batería, ¿verdad? No. Pues tú vas a necesitar batería. Yo no, pero tú sí vas a necesitar batería. ¿Y yo voy a necesitar batería? Sí, vas a necesitar batería. Ah, para aprender, para aprender. No, para aprender no. ¿Y para qué? Para bailar. ¿Para bailar? No, no, no. No, no. No, no. ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Mirando, apaga! ¡Mirando! ¡Apaga!